Estamos en el Inder, Medellín, hay ciclopaseo, están explicando las instrucciones, domingo, 9 am, no vamos a ir, hay poca gente pero seguro se va a pegar, de aquí para arriba, como hay ciclovía, mucha gente. Están leyendo, me muestra la cosita, espera, espera, la cámara, la rutica, la repito, porfa. Salimos, salida del Inder, avenida Nutibara, hasta la calle 35, salimos a la avenida 80, avenida 38, hasta la carrera 78, ahí salimos a la calle 30, hasta la carrera 65, de la 65 a la calle 10, avenida Los Unifriales, calle 41 con la carrera 50, avenida primero de mayo, carrera 65, Colombia, llegada en el estadio. ¿Cuántos kilómetros sabes? 15, 14 kilómetros, 19, 19, ah güey, está güey, un día soleado en Medellín, esto es ciclopaseo, bienvenidos. Es domingo, esto es ciclovía, por las 70 vamos. Es una de las ciclas de dos, para que algún día ensayen con su amor. Estamos en todo el 80, aún. Se ha pegado más gente, un poquitico. Ahí tenemos un amigo, ¿ves qué, parce? Para que vino, güey, un domingo, parce, siempre te quedas en la casa. Sí, claro. ¿Qué nos falta en la ruta, qué nos falta, Carlos? Ahora estamos hasta la 30, hasta la 95, en punto de cuentas de alquil, ya. Los que pagaron vuestros, nosotros por la 10, y los industriales, creo. Hay que ganar a la canaria otra vez. Esto es, ya casi llegando a la 30. Por ahí, ¿cuántas personas? Ciclas. Más personas. ¿Cree que ganar más? Sí. Por ahí, 100, 120. Pero una exageración, pues. Esta es la zona de hidratación. Podemos ver la magnitud. A mitad del recorrido de 19 kilómetros. Ya nos vamos a ir. Estoy aquí probando una supercicla. ¿Cuál es el piso? Imagínate. El parcero me la soy yo. Eso es una belleza, cicla. Vamos por la 65, barrio de Antioquia, que llaman, o Trinidad. Ahí vamos haciendo parceros para seguir. Dándole al pedal. Ya vamos por... ¿Esa cuál es? No sé, la ferrocarril. Vamos para el Pujarra. Venimos de... La 65, que cogimos la 10, luego la autopista, o... No, eso es Las Vegas. Ya vamos por acá. Ciclopaseo. Ciclopaseo. Estamos ya en el centro de la ciudad. Esto es Palacé, las 50. A un domingo. Todo está cerrado. Pequeños roces, pequeños roces. Aquí estamos en Hotel Nutibara. La avenida... No, esto se llama Plaza Nutibara. Y los silbidos, esta alegría. Este es Carlos. Este soy yo. Ya está terminando estos kilómetros. Hemos hablado de ciclas todo el tiempo. Y de parches y tales. Bueno, un domingo en Medellín. Una salida en ciclo, ciclopaseo. Chévere. Esperemos que ven comida. La gran mayoría ya sabe que con esta actividad, como evento de ciudad, cerramos la semana por la convivencia. Les invitamos nuevamente a que cada vez que realicemos una actividad, sea ciclopaseo, sea actividad deportiva, sea actividad recreativa, nos acompañen para que fomentemos la convivencia en el municipio de Medellín. Nos dieron boleta para la gran final de la alcaldía de Medellín, Copa Open Game. Y están rifando. Luis Fernando Sierra. Luis Fernando Sierra Basco. Están rifando. Aplauso. A ver que están dando. Un número del 1 al 17, que no sea ni el 1 ni el 2. El 14. El 14. Fernando Alejandro Gómez. Están dando casco y... Para terminar, un salpicón poderoso, casa con goodies. Con mis goodies soy feliz. Domingo. Domingo.